Salieron de Michoacán con rumbo hacia la frontera Salieron de Michoacán con rumbo hacia la frontera Iban en un carro viejo pa' no despertar sospechas Esta carga la llegamos Guillermo le dice a Berna Guillermo y Berna Murillo son dos hermanos carnales Cansados de la pobreza se metieron a este jale Llevaban fino cristal A la ciudad de Nogales Dame la media carnal Guillermo le dice a Berna Déjame doy un jalón No vaya a ser que me duerma Hay que pelar bien los ojos Si no nos lleva a la Y un saludo para Ario de Rosales Y la raza de la Guacana Y ahí te voy pistolera Pasaron varios retenes Nadie sospechaba nada Como era un carro tan viejo Casi no lo revisaban Así llegaron la carga Allá por la madrugada Regresaron con billetes Y salvaron el pellejo El carro ya lo vendieron En dos mil quinientos pesos Dicen que a ellos los vieron Allá por Ciguatanejo Allá por Ciguatanejo